Llegó la agenda, Arca coproduce esta obra de clown en donde la actriz y directora Gabriela Muñoz explora el sendero misterioso entre la realidad y la fantasía, la vida y la muerte a través de una narrativa musical con la participación de la talentosísima Natalia Lafourcade. Los boletos ya están a la venta al 53, 25 o 9000. A partir de las premisas del Si yo hubiera o del Qué pasaría si, esta comedia presenta los universos paralelos de una relación que adquiere distintos matices conforme transcurre el romance. Este proyecto de arte público busca el diálogo y la interacción entre extranjeros para romper con los estereotipos que muchos tenemos sobre los habitantes de otras naciones. Cerca de mil objetos, entre juguetes, vestimenta, libros y fotografías, en esta expo se logra la recapitulación histórica de la evolución que tuvo el papel de los niños en la cultura mexicana del siglo XIX. La gira Wake Up the Souls es la responsable del regreso de System of a Down a la Ciudad de México, así que desempolven sus discos viejos porque sus clásicos Chop Suey y Toxicity harán vibrar el domo de cobre. Después de una memorable presentación en el Vive Latino, el cuarteto de Colchester regresa a México para presentar su disco The Magic Whip, material inédito que marca el regreso de la dupla Damon Albarn y Graham Coxon. Esta banda londinense regresa a la Ciudad de México para hacernos bailar con su sonido lleno de folking de inglés y presentar su más reciente álbum Marks to Prove It. Llega la sexta edición de este festival cinematográfico que busca impulsar el cine hecho en México. Contará con la presentación de películas como Alicia en el País de María y talleres impartidos por expertos de la industria cinematográfica. El director Rigoberto Perezcano presenta este viaje por la nostalgia, el amor y la traición en un lugar donde el travestismo cobra una inusual dimensión. En un terreno de la Narvarte se encuentra este remolque que fue traído desde McAllen. Aquí sirven las mejores costillas de cerdo, salchichas ahumadas y sándwiches de pulled pork. No dejes de probar la estrella del menú, el brisket. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Timeout.